Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendecido el momento en el que estás viendo estos mensajes del universo nuevamente en edición grabada para la dama y el caballero para poder ir con todos los gustos que tienen sus pros y sus contras ambas ediciones, así que lo vamos a seguir haciendo en ambos formatos, muy contenta de haber descubierto el vivo y sus bondades, aunque les confieso que me pone un poquito más nerviosa y un poquito más depresión, pero ahí le vamos a dando, sosteniendo y guiándonos por el universo. Hoy les voy a traer algo nuevo, algo nuevo, un oráculo en varillas, lo conseguí ayer, fui a una merienda de tarot porque ustedes saben que a mí me encanta llevarme a experiencias nuevas todo el tiempo y tienen muchos oráculos que pronto espero también tengan el mío y vi estas varillas y no me pude resistir, aunque eran bastante saladitas, quiero contarles, no me pude resistir porque es algo muy lindo, es bastante cortito pero al pie, o sea, ahí, a la yugular. Saqué en su momento dos varillas y las dos tuvieron un montón de información que te dejan ahí polulando como para que vayas reflexionando, porque de buenas a primeras te cuento que siempre el universo va a tener una forma de llegar a vos y si estás escuchando mucho mejor, mirá, ya se ve, se sale, se sale de la galera, esto es como, viste, uy, acá, mirá, 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 hay otro, se salieron dos, opa, están como, están como, uy, ay, 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 tres, cuatro, cinco, pará, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, me parece, me parece, ya, 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 vamos a ver, empezamos por cinco, si son muy cortitos, porque son cortitos, vamos a ver, eh, mi análisis, cuánto, cuánto llega para saber para la próxima, me hace acordar los palitos chinos, bueno, primer lugar, vamos a, bueno, ahora salió como salió, ahora vas a elegir tu carta, así que, eh, tu carta, tu varilla en este caso, así que vamos a ponerlo en este lugar, guapa, 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 vamos a ver, chan, 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 decime, tu elección es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, qué número te gusta más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no lo pienses más, esa es tu varilla, tu mensaje, respira profundo, para que, no quiero que se me mezclen, así que las voy a poner, como en orden, ahí, esto hubiese pasado también en el vivo, así que las voy a dejar así, ahora en la mesita, y agarro entonces, la número uno, que dice, opa, opa, chan, 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 surgiendo diecisiete, muy bien, vamos a ver qué dice, surgiendo diecisiete, todavía no leí, porque está de atrás para adelante, lo voy a leer, pero vamos a ver qué dice, la varilla número uno, surgiendo, anímate a permanecer en esta incomodidad, algo más, algo más profundo, algo más grande, está por surgir, paciencia, anímate a quedarte en esta incomodidad, el número diecisiete es significado es el yo soy, este me salió ayer, vive en vos, el ser original, esta conexión es irrompible, aprende a recibir, a confiar, ayer saqué dos varillas, y una de ellas fue esta, mira, lo que yo entiendo de esto, que fue justamente la merienda de tarot, este, Nord Delta, muy, muy, muy lindo, en un lugar que tengo con muchas ganas de hacer algo, es el hecho de, solta, hace la plancha, yo sé que por momentos, estás recontra mega conectada, y por momentos, estás como hecho en un caos, ¿no? vos, mujer, hombre, ser espiritual, entonces, en esos momentos de luz, bien ahí, seguí conectándote con el yo soy, pero en esos momentos de caos, en donde entran dudas, miedos, que no sabes qué hacer, respira profundo, y hace la plancha, el yo soy se está ocupando, tu ser crístico junto con los guías y el universo siguen co-creando, necesitan que vos estés en calma, estés conectado, conectada, que te mantengas alineado en coherencia con lo que pensás, con lo que mirás, con lo que decís, con lo que sentís, con lo que haces, coherencia, compromiso y confiar, vos mantenerte conectada, en positivo, viendo, sintiendo, eso que tanto querés, que tanto estás esperando, que tanto sentís que viene, bueno, tanqui, va a estar todo bien, y está surgiendo. Gracias, 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 porque hoy me estoy dando la explicación, que yo ayer sabía, pero una vez que uno las manifiesta, es que es muy bueno escucharse, gente, es necesario escucharse. Vamos entonces con la varilla número 2, la tengo acá que no se me vaya a caer, a ver qué es, Uy, no sé qué es, a ver, ustedes lo leen primero, me parece, consecuencias, consecuencias, y el número es el 16, consecuencias, está al lado, opa, a ver, no tiene sentido hacer algo que sabés que va a traer consecuencias negativas, pensalo, dice, el número 16 significa potencial, un potencial es un verdadero potencial, si luego de ejercerlo, te sentís feliz, o sea, en realidad todos tenemos potencial, hay infinitas potencialidades en todo, es una acción y una reacción, justamente, una consecuencia, si vos estás con ansiedad, con dolor, con angustia, ese sentimiento es potencial a generar una acción negativa, como también es potencia de generar algo constructivo con eso, la emoción está, hacéle lugar, es necesario, no te resistas a la emoción que sea, no te resistas, integrala, sentila, escuchala, ¿qué te viene a traer? ¿qué información, qué sabiduría te viene a traer esta emoción? Necesitas escucharte y hacer registro de lo que está pasando en tus cuerpos, el mental, el emocional, el físico, hace un escaneo, ¿qué te está pasando? lo importante es, ¿qué vas a hacer con ello? siempre hay una consecuencia, y está en vos definir, si es positiva o negativa, dale, tenés todo el potencial para ser feliz, fíjate, ¿qué es lo que vas a hacer? dale, vos podés, no sos una víctima, no sos más, esa víctima, vos podés elegir, vos podés tomar las riendas de tu vida, y hacer algo bueno con ella, ¿vale? justo ayer estábamos hablando en el reto, que tuvo una semana maravillosa, el reto de amor propio, y hablábamos de esto, ¿no? justo después de siete días, alguien había dicho, no, porque lo que pasa es que yo soy muy impulsiva, le digo, para, para, aguantá, primero dejar el decir, yo soy, percibo ser impulsiva, ok, fantástico, pero vos, ¿qué te pensás? ¿que no lo podés refrenar? ¿que ya viene, ahí viene la ola, y no la podés frenar? sí, ¿cómo que no? sos vos, está en todo en tu mente, yo sé, pero empatizo un montón, en el sentir que no podés, pero no es real, es una ilusión, y vos, tenés todo el potencial, de cambiarlo, como también tenés el potencial, de seguir así, fíjate, fíjate las consecuencias, y si querés que ellas, sigan en tu vida, como hasta ahora, o si querés que las consecuencias, sean mucho más lindas, y productivas, vos, podés, en todo caso, si tenés ganas de hacer el reto, queda grabado, tenés 14 horas, de video, maravilloso, super, mega, archi, potenciador, justamente, donde hablamos de rapas, donde hablamos de amor propio, donde hablamos de hoponopono, para que puedas cambiar tu vida, vale, bueno, vamos con la, varilla, no la carta, la varilla número 3, que dice, que dice, que dice, a ver, ching, ching, presionarte, presionarte, ¿no? dice presionarte, 56, no, 26, presionarte, 26, chan, 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 presionarte, te estás creando, este obstáculo mental, ¿cómo puedo decirlo? cuídate de preocuparte, excesivamente, de pasar todo, por el mismo tamiz, el significado del 26, es, el 26, trae un potencial, y la conciencia, de que no sos víctima, lleva la perla, de este potencial, en tu corazón, a ver, gente, acabo de decir eso, y encima era la mía, la 3, y 26 es el día de mi cumpleaños, basta, deja de presionarte, a ver, voy a hablarme, voy a hablarme como mi mente superior, como mis guías, quieren hablarme, te estás creando, este obstáculo mental, deja de presionarte, cuídate de preocuparte, excesivamente, y de pasar todo, por el mismo tamiz, el 26, trae un gran potencial, la conciencia, de que no sos víctima, del universo, no sos la víctima, del universo, que te viene para acá, que te viene para allá, bien, ok, acerto el cachetazo, porque te lo digo a vos, me lo digo a mí, hay 3 dedos señalándome, repito, te estás creando, un obstáculo mental, y presionándote demasiado con él, ya está, tenés un gran potencial, y deja de pensar en negativo, tenés un potencial, para pensar en positivo, y manifestar, la maravillosa esencia, y luz, que sos, que sabes, que sos, y tenés todo para darlo, confía en vos, está todo bien, estás en el camino, dale, seguí así, seguí así, te podés a veces, como caer un poquitito, che, para, ayudame, recupera energía, enganchate la tierra, aprovecha sus bendiciones, aprovechate, rodeate de gente positiva, y va para adelante, vamos, 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 que somos un montón guiando, somos un montón cuidando, somos un montón protegiendo, y estamos todos en la misma, dale, gracias, listo, número 4, quedamos así, quedamos así, a ver qué, uff, soltar, 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 esto salió ayer en el reto, está grabado, uff, lo dije, recordá, recordá, soltar, sos consciente, que tu alto nivel de expectativas, te está alejando de ese vínculo, de esa situación, soltar las expectativas, el 40, es el alma, que recibe algo nuevo, sentite, que estás a punto cero, eso te va a permitir conectar, con el real ahora, eso significa, vaciate, vaciate de pensamientos, vaciate de deseos, vaciate de apegos, vaciate de dolor, vaciate de frustraciones, vaciate del pasado, vaciate del futuro, vaciate, empezá desde cero, sin expectativas, y abrite a recibir, soltar, soltar, hace el compromiso con el universo, de que te comprometes, a chequearte, a observarte, a cambiar tus pensamientos, limitantes por positivos, a meditar, a leer, algo maravilloso, a nutrir tu alma, y tu mente, con altas vibraciones, y soltar el resultado, vos deseas sanar, y todo se va a dar, bajar esas expectativas, que te están presionando, y soltar, está surgiendo, están como, y la número 5, bien, estas son bastante express, estamos aprendiendo, que dice, no dice, estrategia, número 31, estrategia, ¿querés volver a sentirte, más liviana, más liviano, comenzar a darte, más atención, y a darle atención, a lo que haces, que al result, o sea, dale más atención, aptate más, más atención a vos, y darle atención, a lo que haces, más, que al resultado, que esperas, y es lo mismo, que las expectativas, el 31, es una percepción, concreta, la alegría, es tu sensor, para saber, si tenés capacidad, de estar en el presente, clarísimo esto, porque justo ayer, que de esta merienda, que estaba, decía, ocupate más, de éxito, porque no recuerdo bien, ocupate más, en que lo que haces, sea, algo que te haga bien, con amor, con felicidad, estás haciendo, lo que te gusta, te llena, lo que haces, el trabajo, la relación, en la que estás, la situación, cómo sos, cómo reaccionas, cómo te manifestas, cómo ves, que te trata la vida, te hace bien, bien, deja de pensar, tanto, en lo que vas a lograr, si vas a meditar, no te quedes, que voy a meditar, para conseguir trabajo, o el amor de mi vida, no, 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 medita, para ser feliz, para calmar, tu ego, para calmar, tu mente, para estar, en el aquí, en la ahora, para empoderarte, para dejar, que tu espíritu, surja, que tu alma, venga a cumplir, el plan, que se trazó, y que tu mente, no sea más, un obstáculo, no viniste a sufrir, viniste a ser feliz, y a recordar, la maravillosa esencia, del yo soy, estrategia, querés volver, a sentirte más liviana, acá adentro, en presencia, en placer, en plenitud, dale, bueno, edición express, de mensajes del universo, nuevamente grabado, con un nuevo oráculo, dejame abajo, en comentarios, que te pareció, cual es, el mensaje, la varilla, que te tocó, que fibra, te tocó, y compartilo, para que más personas, puedan tener sus mensajes, nuestros guías, están al lado nuestro, nos están guiando, y quieren, que escuchemos, dale, acuérdate de ponerme like, que me ayuda un montón, de suscribirte, por favor, es gratis, es fácil, y a mí me ayuda, para que el algoritmo, recomiende más, este contenido, para que más almas, puedan volver, a su esencia, puedan ser felices, y descubrir, que lo tienen todo, dale, momento, 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 México, 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 México lindo, acordate, que el 10 de noviembre, voy a estar en Guadalajara, pasando una jornada, maravillosa, de joponopono, de amor propio, de soltar, de responsabilidad, de abundancia, de perdón, con el rapas y el joponopono, cerrando el año, del dragón, y la transformación, en Guadalajara, te estoy esperando, dale, escríbeme, 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 nos estamos viendo, quiero darte un gran, 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 gran abrazo, dale, hasta la próxima, y que seas, muy, pero muy feliz, para siempre, vamos a ver, pero, vamos a ver, nos reuniéndonos, con la misma,